¡Suscríbete al canal! Y tendremos literalmente, bueno, todos del mundo, pero me gusta ver mi perfil desde aquí, me gusta más Y tendremos todo el perfil, todos los brawlers, gente, a rango 35, o sea, una auténtica locura, una auténtica fumada Así como va a ir la dinámica del vídeo, vamos a hacer una partida con Otis, una con Bo, una con Otis, una con Bo, una con Otis Y una con Bo, intercambiando entre Balón Brawl y Atrapajemas, ¿vale? Así que no me enrollo más, sin más dilación vamos a empezar con la partida de Balón Brawl y nos vemos dentro, gente Let's go, let's go, let's go, ¡vamos! Vale mi gente, primera partidita, no llevan un muy buen combo porque no tienen ningún brawler de los chetados Como Otis, como Bea, brawlers de ese estilo, así que yo creo que deberíamos de ganar bastante fácil Así que, Gadget, pues que, fua, el Otis está muy bien en el meta, eh El Otis está muy bien en el meta, así que estamos aquí con Yoshi, con Blacksy, dos jugadorazos españoles buenísimos Y a ver si somos capaces junto con ellos hacer un... es que es un logro increíble 60 brawlers, rango 35 en una temporada Así que bueno, kill por kill, empatamos la línea, que no está del todo mal Blacksy, que si llevas a kill, buenísima Y algo muy curioso de Blacksy, que es un león tremendo Es que juega la estelar de velocidad Objetivamente, en general, es mejor la de cura Pero es que Blacksy es un tryhard, le da absolutamente todo Ay, le da absolutamente igual todo Y él va con velocidad, es que se la suda, chavales Así que vale, los rivales no tienen pinta de ser malos Nos están aquí aguantando bastante bien Cuidado con Blacksy, que vuelve a morir Así que esta partida va a ser bastante, bastante, uff Va a estar interesante, ¿vale? Así que cuidado con la vel, que está ahí rateando Y venga, va, voy a ponerme cómodo Que esta partida tiene pinta de que va a ir para largo Incluso dos minutos y medio de partida Y a ver qué podemos hacer, ¿vale? Esquivo a la perfección ahí Esquivo al tiro de Spike Esquivo un poquito a la vel, perfecto Y eso es un golazo por parte de Blacksy Gracias al pase de Yoshi Así que muy buena, muy buena jugada Nice, muy buena, muy buena, muy buena Un minutillo que queda de partida Perfecto Y a ver qué más tramamos por aquí, chavales Vale, a ver, le he reventado a la vel Es que Lotus es de los mejores bravos del juego, ¿eh? Pero deberíamos de, deberíamos de ganar de Deberíamos de ganar cómodamente Vale, Spike tocadicto Yo creo que estoy muerto Suerte que no me da la rotatoria Y nos queda un minuto un poquito duro de aguantar, ¿eh? Porque si nos encierra el Carl, por ejemplo El Spike también encierra muy bien en este mapa Con las ultis Así que de verdad que no me hace gracia esta partida, ¿eh? Vale, tengo que intentar marcar a alguien Y suicidarme para... Ah, no le he podido matar, tío Estaban ahí los dos La jugada era buena Ojo Ah, no muere ni de coña La jugada era buena Porque quitaríamos a un miembro agresor Pero de momento, no, tío De momento estamos aquí un poquillo en la ruina, ¿eh? Blacksie que se tira ulti para intentar salir de esta presión Que nos está, nos está condenando esta presión, tío Está siendo increíble Vale, esquivo la rotatoria Perfecto Qué bien lo hacemos entre Blacksie y yo Para llevarnos esa kill Y esto que debería ser partida Debería, ¿eh? Debería No voy a cantar al mal tiempo Cuidado que Carl tiene gadgets Esquivo, esquivo, esquivo Esquivo Línea recta Buah, esa esquiva en línea recta Ha sido muy buena Sabía que me iba a tirar hacia atrás Vale, a ver si... Vale, muy buena Equipo, nice Nos llevamos esta primera partida Y ahora vamos a ir a gemas Con Bo, gente Ahora vamos a ir a gemas con Bo, chicos Así que nos vemos en partida Estos no eran malos El Squirtle ese tiene maestro en Liga Estelar Así que perfecto Y nos vemos en atrapajemas Con el panita Bo Con la estelar de visiones Vais a ver cómo se juega el Bo en este mapa, gente Vale, chavales, partida Buf, un combo de muy poco rango que tienen Pero muy agresivo por su parte también, ¿vale? Así que, ¿cómo se juega el Bo aquí? Muy, pero que muy fácil Estelar de visión Para cubrir el lado difícil que tiene arbustos Y os ponéis el tótem por aquí ¿Qué vais a hacer? Para, para, para Para emoción Para emoción Para emoción Vale No me ha petado el tótem Que esto es muy bueno para ir sacando minas No, tío Qué bien lo hace Qué bien lo hace ¿Cómo se ha colado? Qué bien lo hace Qué bien lo hace Qué bien lo hace esta ent, chavales Así que, mucho cuidado, tú Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Empezamos muy mal la partida, ¿eh? Dios Se ha colado, ¿cómo? Vale Muy bien ahí Yoshi Ganando su lado Perfecto A diferencia de mí También tengo que decir Que mi lado es el difícil Porque la ventaja de arbustos Lo tiene el rival Pero bueno No pasa nada Lo hace muy bien mi equipo por aquí Voy a poner estas minas Y ahora ponemos otro tótem Para ir cargando unas minas Y abrir el medio, ¿vale? Así que estas minas Se las van a tragar Cien por cien Y aunque no se las traguen Abrimos los arbustos Que es muy bueno Y luego A ver Uf No va nadie por aquí Rosa De mi vida Rosa Epa ¡Eh! Me están grabando Estoy jugando muy mal O sea No se come la mina Me tira gadget Me ralentiza Me gumilla Me sube a TikTok A Tinder ¿Qué es esto que me están haciendo, no? Así que Vaya carro Me acaba de pegar mi equipo O sea Mi equipo Me ha cargado De formas Nashes En esta partida Por fin se comen una mina Se come otra al poco loco Perfecto Y uf Una partida muy mediocre Por mi parte Una partida muy lamentable Muy mediocre Que me acabo de jugar Pero suficiente Uf Un momento, un momento No voy a cantar al mal tiempo Cuidado que nos están comiendo Cuidado, cuidado Vale, a ver Yoshi Uy, 26 de vidas Había quedado Vale, reventamos aquí un poquito Al poco Aunque le he fallado más Buah, tío ¿Qué estoy haciendo, compo? Madre mía, Willy Buenas, tú Qué bueno es Yoshi Buah Qué bueno es Chuy, que no de tiro Que no de tiro ¿Qué me está pasando? No doy tiro Se come la mina Por fin, tío Por fin hago algo útil Con mi vida Y no lo hago ni yo Porque no ha hecho mi mina Por mí Vale, matamos al poco Ahora sí que sí Jupe Qué partida Vaya combito Llevaba al equipo rival Ahí con la rosa Con la enf Con el poco Vaya combito Me ha gustado bastante Cómo lo han jugado Y cómo lo han planteado Pero no No lo suficiente Para podernos ganar la partida Así que perfecto Yo estoy dando una vueltecillas Partida bastante mediocre Por mi parte Pero conseguimos llevárnosla Y mira, miradlos Es que iban en 1100 Es que estos eran buenos, gente Así que más 3 copichuelas Perfecto Nos quedarían 4 partidas Y, pues ahora lo mismo Me pongo otis Y nos vemos en balón Así todo el rato Don't stop Venga Vale, gente Partida Creo que nos han nipeado Jope Mira que le he dicho Mil veces en directo Que nadie snipee Que nadie snipee Por favor Seguro Sí, es a nosotros Lo he dicho, eh Se va a llevar un permaban En mi canal Lo he dicho Más de mil veces Tío ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me joden los vídeos La gente, tío? ¿Por qué me joden los vídeos La gente, tío? ¿Por qué hacen eso? Vale, gente Ahora sí Carl, Mortis Y Piper Un combo un poquito extraño Pero por suerte Tenemos al Gale Que le hace hard counter Tanto al Carl Como al Mortis ¿Vale, mi gente? Así que esta partida A ver Cuidado, eh Yo puedo sufrirla bastante Esta Porque si se me tira un Carl O un Mortis Sí que estoy en la mierda Y en la ruina Pero Vamos a ver qué hacemos Así que cuidado con el Mortis Mira, mira, mira Míralo, míralo, míralo ¡Qué lagazo, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lagazo! No No Ayúdame Gracias Tío, yo voy a morir por el lagazo Y literalmente me turbio Vale, Piper está Ah, vale He visto un disparo por aquí Digo, quizá me está rusheando Vale Así que vamos a hacer lo mismo Minas por aquí en derecha Para romper todos esos arbustos Y ponemos otro tótem Para ir ciclando Y romper esto de aquí ¿Quién ar? ¿La Piper? Ah, claro La Piper se ha roto su medio Vale, tiene sentido Pero yo no jugaría Yo sí jugaría Yo sí juego Piper Aquí la juego de lado, eh Porque Piper aquí de medio Es probablemente el peor valor del juego Vale, aquí yo también Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir De momento sigo firme Pero el card también Por favor que se muera Gracias Muy bien Muy buena Y no sé dónde poner minas Creo que las voy a poner por izquierda Por si alguien quiere hacerse una jugada ninja o algo Vale Blacksick y Rushia Yo que vi una gema sin querer Que justo me spawna en el pie Y estos Muy humildes, eh La Piper aquí de medio Es probablemente el peor valor del juego En este mapa, eh De lado De aquí a la izquierda Que ya os traje un vídeo Sí que va bien Pero de medio Que nadie por favor juegue Piper Si me tenéis respeto, ¿vale? Así que esto debería ser partidita Cuenta atrás Yo ya puedo morir Porque han pillado una gema extra ¡Ojo, minita! Ay, pero ¿dónde vas? Pipercita Oh, hombre Vale, no Tenemos Gale Tenemos Stuket Así infinitamente y tal Así que perfecto Nos llevamos a esta partida Ah, que se llamaba God Piper Se llamaba God Piper O sea, este chaval es Main Piper Solo juega Piper Y por eso la estaba jugando En este mapa Pues juegala de lado, amigo mío Juegala en izquierda Que es God Es... A menos de que te jueguen Carl, Mortis o Tara Tara con los gadgets Carl y Mortis porque son agresivos Te los partes a todo, bro Que yo traje un vídeo Piper Es que no ves mis vídeos, tío No ves mis vídeos, God Piper Juegala de... ¡Lol! ¿Qué es esta cuenta? God Piper Main Piper Solo tiene Piper Nivel 11 Rango 30 No entiendo nada, tío No entiendo literalmente nada Así como veis Bo 1247 Otis 1247 Nos quedan una partida Por cada Brawler Así que mira Ya han puesto balón ¡Qué grande! Me toca a mí ahora Ponerme al Otis Y nos vemos en partida Y es... Por favor, estoy en directo, eh Porque me ha coincido justo Chavales, por favor Que nadie me snipee Lo pido por favor Si alguien me snipea Se irá permabaneado del canal Por favor Que nadie snipee Por favor, hacerlo por mí Por favor Quiero que quede un buen vídeo Para los panitos de YouTube Vale, gente Partida Cuidado con ese combo Cuidado que van triple Nivel 11 Esta partida Sí que tendrá No, vale Están eficaz Vale, vale, vale En verdad me rendería A la izquierda Para petarle a través del muro Con el gadget de Otis El gadget de León Pero bueno Hemos aparecido los opuestos Así que no podemos hacer eso ¿Vale? Así que Tenemos un Gale Gale no es muy bueno En este mapa Vamos a tirar Mira, mira, mira Mira, mira, mira No, es que no puede salir Es que si sale Lo reventamos Así que Se ha metido donde no debía Alpana Blacksy también se ha metido Un poquito ¡No, no, no! ¡Le mato, Lord! ¡Qué buena! Vale A ver Voy a intentar curarme Aquí nos curamos Aquí nos curamos No tenemos prisa Para petar esto No tenemos prisa Para petar esto Cuidado con el Vale A ver El Gale es de los mejores braves Del juego Sin duda Pero en este mapa Yo no te lo compro Porque es como muy abierto Y todo eso Tampoco puede empotrar Yo jugaría la otra estelar De Gale aquí La de ralentizar con básicos Así que muy bien Blacksy León Deep Se lo parte Y venga va Estoy nervioso O sea Si ganamos este Ya tendríamos a Lottie Rango 35 Gente Vale Vale, 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 vale Creo que voy a tirar Un gadget aquí León Invy Vale, perfecto Le detectamos Nice León Invy por ahí Bro Le he reventado con el gadget Le estoy sacando un partido A esos gadgets Gente increíble Vale A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Voy a dar con el Gale Ah, no Mira, se ha cruzado Eso iba para el Gale Se ha cruzado el León Mirad a Blacksy ahí Como aguanta Como aguanta Como aguanta No quiero tirar ulti de momento Dios Como están encerrados, bro Vaya ratitas de Yo que se que iba a decir Vale, buenísima Blacksy Esa kill es buenísima Pero es que no Es que tiene ulti de Gale Es que ese Gale puede poner tornados Puede poner de todo Empotran al Panita Yoshi Voy a hacer un protip Vale No se que decir ya, tío Oh, que buena, gente Así que hemos usado el protip Algo que está rotísimo Que deberían de arreglarlo Inmediatamente los de Supercell Que es que Tú, aunque tenga la burbuja de inmunidad Aunque tenga el inmune Puedes A ver, le damos Si lo peto a través del muro, sí Otro protip Joder, solo os dejo protips, eh, gente Denle like al vídeo Suscríbanse, calvos Eh, pues eso Que aunque esté inmune Le puedes tirar la ulti de Otis Y no te puede disparar Es una locura No tiene sentido Así que muy bien ahí No sé hablar No sé hablar Estoy nervioso No sé hablar Estoy nervioso Pero mi equipo se hace una jugada Increíble Espectacular Yoshi La mete Y ganamos esta partida Perfecto Y subimos al Otis Rango 35 Solo nos faltaría el Bo Y tendríamos los 60 Brawlers De Brawl Stars En rango 35 Que maldita locura Y que maldita barbaridad Así que lo veis por aquí Otis Rango 35 Y nos vemos Con el último Con el Bo Gente Con el Bo El Bo Va a ser mi último Rango 35 Vamos a darle Vamos a darle Vamos a comer en el esquí Vamos a jugar Bo Vamos a jugar Borus Venga va para decidir el vídeo Y vamos a darle, gente Let's go Ya está Yoshi otra vez, tío Mándame un pana saludo Pana Porfa, pana Yoshi Te mando un pana saludo Pana calvo Es que Qué cerdo eres, tío Así que última partida Ahora sí que sí Nos vemos Nos vemos Nos vemos Esta es la última partida Colette Booth Y Otis En el equipo rival Y Eh, ¿qué hace Blacksy? Tranquilo, eh Tranquilo Blacksy, chaval Cálmate, pelotudo Vale Perfecto Totem, ¿qué tenemos? Booth El Booth si se me tira con gadgets Estoy fuera, eh Ay, ay, ay ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tú, tú, tú? Pero que no muere Vale Vale, así que minas aquí Como siempre Ahora Totem Y ya está Es que como veis También hace una semana Subí un vídeo de Amber En este mapa Y es que en gemas Tienes que ser organizado La clave de gemas Es ir organizado Con la misma estrategia siempre Con Amber Hacíamos lo mismo siempre Todo el rato Así que aquí también Es como se juega a gemas La organización es súper clave En este modo de juego En Ballon Brawl En absoluto la organización Pero No, no, no Va con el stun largo El Vale, buena Nice, nice, nice Buenísima Va con la estelar De más stun La primera No lleva la segunda De más área De, bueno Ya me habéis entendido Vale El Otis tiene Tiene pana ulti Cuidado con eso A ver Vale Blacksy no debería de tener problemas Porque no lleva nada Que la haga así counter Así que aquí estoy cargando minas Para echar de aquí al Otis Vamos a romper ese muro Para intentar Ojo Muy buenas minas La verdad Ha tenido que salir de ahí Y Blacksy la ha reventado Y muy bien Estamos muy bien Estamos muy bien Solo queda el boost con vida Que está muy Buah Como ha pillado, tío Y gente Acaba No, no, no Ay, ay, ay Que me da algo Yo sí que pone el dislike Colet que tiene ulti Pero Que sí, sí, sí Mi madre Mi madre nació en Turquía, ¿no? A ver Yo sí que tendré que ir a Turquía, ¿eh? Porque este juego me está dejando calvo Sin coñas Pero bueno Vale Vamos a poner minas aquí defensivas Yo sí que no debería de poder morir Tiene Tornado Es Gale Uno de los mejores problemas del juego Y Con esta partida, gente Aún no me lo creo De verdad Aún no me lo creo De verdad Aún no Bro Este Yo les conozco a estos Es el Arthur G.G. Welbraith Que tiene como 12.000 copas Pero todo rango 35 Qué locura, tío Y con esta partida Subimos todos los brawlers A rango 35 Qué maldita barbaridad Qué maldita barbaridad Ahora Qué maldita barbaridad Gente Lo vamos a ver desde el top Porque me gusta más ver mi perfil desde aquí Desde aquí me gusta más Que entrando en brawlers Todo Rango 35 Tío Qué maldita locura Bro El primo El primo Que me costó Madre mía Tío Aquí estoy viendo brawlers Con los que he sufrido Nani Sufrí Con el Edgar Lo subí sin perder El Edgar Te lo juro En balón brawl Estoy viendo El funk Sufrí Estoy viendo Mucho brawlers Gente Que han costado la vida Subirlos Pero gente Tenemos absolutamente Todos Todos para rango 35 Madre mía Qué cerdos son Cabrones Madre mía Y vamos a ver los perfiles Mirad el perfil del Artur Ciguel Play De maestro 16.000 copas Y se los deja a una copa A propósito de rango 35 No entiendo qué hace este hombre Sinceramente Pero yo ya le conocía Y las hemos ganado todas gente Las hemos ganado todas gente Así que Nada más Me despido Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Denle un like Una sub Es totalmente gratis Y se agradece un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo gente Adiós chavales Chao chao Chavales Chavales Chavales